¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Porque siempre caigo de tira cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi no te tengo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar ¡Uuuuh! 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 ¿Quién quería apostar por este amor? A perder el abrazón, eres una misión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada ¡Uuuuh! 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 ¡Vámonos! 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 Echale, échale, 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 échale solito porque empecemos a agarrar la onda. Ángale a Alex, Juan Oblio, cualquiera que, o que vayan a señorar. Añámenle a señorar, ¿verdad? Que empiecen a destruir ya. Son esas noches que yo no llego a dormir a mi casa. Son esas noches que son mágicas. Son esas noches que no quiero estar sola. Pero el tiempo te arreglo a verlo. Y pícale, bolos, hola chicos, ¿ya verán? Vale la pena creer en el amor. Y no es ver para creer, es creer para ver. ¡Bravo! Voy de prisa Siempre en contra de negro Todo lo que viví nunca fue con mí Ya me duele aceptar, no es así Tonterías Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin ti se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el bien en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te puedo extrañar Porque eres padre, eres padre, eres padre, eres padre, eres padre No te dejo de pensar Que tengo tanto miedo Tengo tanto miedo Como volverte a amar ¡Oh! ¡Uuuh! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí sí hago, amigos! Hace mucho que no nos veníamos Hace un añito que no nos veníamos Pero me han pasado tantas cosas en un año, que yo no me imaginaba. Pero lo que no te mata, te hace más fuerte. Y en realidad no he encontrado en los instintos de animal, más detalles para lograr domar mi lado humano.